El Conde de Cabra Lo pide la niña, si el Conde quisiera, él se lo daría, él se lo daría, él se lo daría. Yo no quiero al Conde ni al Kikiriki, yo no quiero al Conde que te quiero a ti, que te quiero a ti, que te quiero a ti. El Conde de Cabra lo pide la niña, si el Conde quisiera, él se lo daría, él se lo daría, él se lo daría. Yo no quiero al Conde ni al Kikiriki, yo no quiero al Conde que te quiero a ti, que te quiero a ti, que te quiero a ti. El Conde de Cabra lo pide la niña, si el Conde quisiera, él se lo daría, él se lo daría, él se lo daría. Yo no quiero al Conde ni al Kikiriki, yo no quiero al Conde que te quiero a ti, que te quiero a ti, que te quiero a ti. El Conde de Cabra lo pide la niña, si el Conde quisiera, él se lo daría, él se lo daría, él se lo daría. Yo no quiero al Conde ni al Kikiriki, yo no quiero al Conde que me quedo a ti, que me quedo a ti, que me quedo a ti, que me quedo a ti.